Por qué te fui a abandonar Y a otro amor he encontrado Y aún tu imagen vive en mí Se parece tanto a ti Que aún creo estar a tu lado Vete, vete de mí Vete maldito recuerdo Hoy ya no soy lo que fui Tu imagen por siempre llevo Vete, vete de mí Vete maldito recuerdo Hoy ya no soy lo que fui Tu imagen por siempre llevo Dale para Allende Va para allá Sé que un día tú escucharás Lo que en mi canción te digo Y por lo tanto sabrás Que ahora estoy arrepentido Vete, vete de mí Vete maldito recuerdo Hoy ya no soy lo que fui Tu imagen por siempre llevo Vete, vete de mí Vete maldito recuerdo Hoy ya no soy lo que fui Tu imagen por siempre llevo Y ahora Un pico de gallo Porque no llegó a Salsita Rogelio ¿Qué pasó? Vallenazo Jeje Y rey no saqué Vete, vete de mí Vete maldito recuerdo Hoy ya no soy lo que fui Tu imagen por siempre llevo Vete, vete de mí Vete maldito recuerdo Hoy ya no soy lo que fui Tu imagen por siempre llevo Efe, efe A partir Vete, vete maldito recuerdo Vete maldito recuerdo